Revolución sería, por ejemplo, que nuestros sueños sean más altos que los pizarrones, que los pizarrones estén a nuestra altura, que la educación esté a la altura de nuestros sueños, que la asamblea esté a nuestra altura, que el Ecuador esté a nuestra altura. La revolución empieza con el cambio en la educación. La revolución es, por ejemplo, que el Ecuador esté a nuestra altura, que el Ecuador esté a nuestra altura,